Este próximo viernes, el Fiscal General Adrián López Ulis presentará en sesión extraordinaria a la Conferencia Nacional de Fiscales un novedoso plan de persecución penal del homicidio. Solo para abordar el tema del delito de homicidio doloso, que es un asunto que nosotros hemos estado impulsando para que se atienda sobre la base de una estrategia nacional. Cada fiscalía en su ámbito tiene la responsabilidad de atender los delitos del orden local y hasta ahora el homicidio se le ha dado un trato de acuerdo a los códigos penales de las entidades. Sin embargo, este tratamiento ha sido desarticulado, desvinculado de un fenómeno que puede tener muchas líneas de conexión y que cuando se habla de una estrategia nacional se habla de subir un tema que preocupa y que es el interés de la sociedad a la agenda prioritaria del Estado, no del gobierno como entidad, no del gobierno federal solamente, sino del Estado Nacional para atender con toda la fuerza del Estado un problema que hoy requiere solución. En rueda de prensa este jueves, López Solís manifestó que, entre otras cosas, este plan consiste en reforzar a las áreas investigadoras. Hoy cuenta la fiscalía, estamos hablando de por lo menos unos 100 millones de pesos, que hoy no los tenemos ni siquiera presupuestados, ya no se diga líquidos. Este tipo de tecnologías se pueden utilizar de manera solidaria o subsidiaria, como ya sucede en algunos casos, cuando las áreas también del gobierno federal o de otras entidades te prestan el equipo, te prestan los recursos humanos o personal capacitado y hay ese intercambio. Hoy se da en los casos de secuestro. Sin embargo, sigue siendo una capacidad limitada por el costo de los equipos, por la escasez de personal capacitado y por la especialización que se requiere para dedicarse de manera concentrada, dedicada a un solo evento. Agencia Cuadratin Grupo de Oro Presentó Agencia Cuadratin